Así lo analizó la fraternidad, así que mañana el servicio de trenes, de ferrocarriles va a funcionar con normalidad. Bueno, me introduzco con Nachito con este nombre, y ya nos paramos para que Nacho haga la columna de cada jornada. El nombre que está sonando, recién lo hablamos fuera del aire, Nacho querido, para suceder a Pablo de la Torre, es el de esta mujer, Yanía Nano Lembo, entiendo que trabajó ya en el ministerio, dicen que es una funcionaria de carrera, y que trabajó también en los equipos de la RETA, es la elegida, todavía no fue designada. Todavía no fue oficializado, pero es el nombre que surge desde Capital Humano, es presidenta actualmente del Consejo de Políticas Sociales, hace un enroque Petobelo, hay que ver que... Ah, estaba dentro. Sí, sí, estaba dentro del gobierno del Capital Humano, una funcionaria de perfil bajo, de raíz técnica, como vos bien decías, Pelado, que trabajó en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, durante la última gestión de Horacio Rodríguez Larreta, con la conducción de María Migliore, un nombre que en algún momento se lo habían ofrecido, o se lo habían recomendado, el nombre de María Migliore a Sandra Petobelo, entiendo que porque tuvo un cargo tan alto con Larreta, no terminó pasando el filtro el de Migliore por las filas del mileísmo. Me parece que este nombre, Yanina Nanolembo, deja conformes a todos, porque le imprime un poco algo que veníamos marcando. Está muy bien destapar la olla de la corrupción, está muy bien controlar que no haya curros en cada sector de Capital Humano, pero dónde está el trazado de políticas sociales, sobre todo para los más chicos, y me parece que este nombre deja conformes a todos dentro del gobierno, al menos. Se evaluó en algún momento que fuera Leila Gianni, la legal y técnica, la número 2 de Sandra Petobelo, pero decidieron no designarla a ella, que se mantenga al frente... Con mucho ruido quedó, Gianni. Sí, con mucho ruido, exactamente, mucho ruido. Hoy estuvo acá con Antonio Laje. Sí, muy cuestionada, bueno, porque empiezan también, por un lado escuchás a Sandra Petobelo, que dice, bueno, la amenazaron a gran parte de mi equipo, y por otro lado, bueno, decís, hay versiones que ponen también en duda a Gianni, ¿no? Sí, vamos al barrio, Nachito querido, nos paramos, nos paramos. Me llevo el papel porque es la denuncia, ¿sí? Bueno, cómo no. Para que vos la... Ah, la dejo acá, ahora la... Que es la denuncia que hizo hoy el gobierno contra el gobierno. Exactamente. Debe ser la primera vez que pasa en la historia, ¿no? Un gobierno que denuncia al mismo gobierno. Sí, a un sector de gobierno. Bueno, Sandra Petobelo, Javier Milei, se reunieron ayer en Olivos, sellaron de alguna manera que Sandra Petobelo no se va a ir, esto a propósito de qué, pelado, de que durante todo el fin de semana se mencionó la posibilidad de que se iba a ir. De hecho, ¿por qué se menciona? Porque Sandra Petobelo, en un momento de... Bueno, estaba Milei de viaje, no se sentía respaldada, el único que había salido a respaldarla había sido el jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero el resto de los ministros no. Milei le había respaldado el viernes, había dicho que era la mejor ministra de la historia. ¿Te acordás que lo contamos? Bueno, salió el jefe de gabinete, dijo, pero no me... Acá hay fuego amigo, Petobelo consideraba que había fuego amigo, y me están operando el propio gobierno, entonces empezaron a circular las versiones de que se iba. Entonces, ¿qué pasa el domingo? El domingo Milei llega... Del Salvador. Del Salvador, y se pone al frente lo que es el operativo contención. El operativo contención que implicó que un mensaje, incluso de la propia Petobelo, pidiendo protección y ayuda a sus compañeros de gabinete, o que se solidaricen con lo que estaba viviendo, salieron todos... Eso lo pidió Milei, ¿no? Primero lo pidió Milei, y después, después que lo hace Milei, y que lo pide Milei, Petobelo dice, es cierto, necesito protección, voy a agradecer a quienes me ayuden, y demás. Hasta hay una banca muy fuerte, implícitamente, cuestionando a Grabois de la vicepresidenta de la nación, ¿no? Claro. Después, si querés, leemos el tuit. Durísimo contra Grabois. Durísimo contra Grabois, que Grabois... Bueno, después vamos a avanzar, después te comento respecto a Grabois, pero para cerrar este capítulo. Se reunieron ayer, Milei, adelante de Petobelo, desde Olivos, hizo un llamado y le dio una entrevista a Radio Mitre, ahí defendió nuevamente a Petobelo, y bueno, ahí no tuvo más margen Petobelo, que decir, sí me quedo, y comprometerse con Milei de que se iba a quedar. Después mantiene una reunión con Federico Sturzenegger, ¿no? Con Sturzenegger, por el proceso del esquema de alimentos, que es una buena idea de Sturzenegger. Me parece que sí, me parece una idea, por lo menos novedosa, un problema interesante. Novedosa, que puede cambiar el paradigma de cómo se reparten los alimentos en la Argentina, ¿no? O de qué manera. Bueno, y desde Olivos se comprometió Petobelo a quedarse, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque una parte del gobierno que incluso decía, bueno, pero si se va Petobelo, nosotros quedamos, nosotros quedamos por conexión, de que fuimos parte del problema del escándalo de corrupción en la OEI, los contratos irregulares, por el que vos comentaste muy bien, el gobierno hoy denuncia a su propio gobierno. Te leo un pedacito, ¿te parece, Nacho? A mí me llamó mucho la atención. Jenny nos contaba que mañana esto va a ser ratificado. Lijo lo tiene, ¿no? Sí. Lijo. A mí esto me llama poderosamente la atención. Te leo esto y me voy a contar lo de ver a hoy, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Una persona, que entiendo, es Federico Fernández. Sí. Federico Manuel Antonio Fernández, de un número de documentos, 33 millones, que está acá. Si lo apretaron, no lo apretaron para que declare, yo la verdad que no lo sé. Hay un escribano, hay un escribano que, bueno, con el poder que implica exactamente, que da fe, que dice que recibió el testimonio adelante de dos testigos, ahí cometieron un error, el testimonio fue adelante de testigos que son empleados de Capital Humano. Esos testigos eventualmente pueden ser impugnados, pero ahí está el testimonio de un escribano que da fe de lo que escuchó. Bien. Yo si el hombre fue coccionado, la verdad que yo no lo sé, pero formo parte de esta novela, ¿no? Sí. No quiso firmar. ¿Eh? El hombre no quiso firmar. ¿Y firmó o no firmó? No firmó. ¿No firmó? No firmó. Ah, bueno, no firmó. No firmó. Fernández no firmó. En base a los datos de Fernández, está toda transcripta su testimonio, la denuncia. Hay una concatenación de nombres, que ahora seguramente mencionaremos, pero básicamente narra que a través de un organismo internacional se nombran 50 funcionarios, funcionarios que no funcionan porque directamente no trabajaban, se cobraban sueldos de esas personas, con ese dinero alguien lo recaudaba, juntaba ese dinero, con ese dinero se pagaban sobresueldos, y había un remanente. Y acá esto lo leo textual. Porque se pagan sobresueldos a funcionarios. A funcionarios de Secretaría de Niñez y Familia. Bien. Entonces cuenta, esto está en la denuncia, esto está en el expediente judicial, por averiguación de delito. A comienzo de marzo, cuenta Fernández, empezaron a cobrar los primeros contratos de OEI, celebrados en enero. Llega la primera tanda del mes de abril, cobrando la totalidad del contrato, siempre y cuando hubieran presentado la documentación correspondiente al pago, en tiempo y forma. Actualmente no hay contratos vigentes. Asimismo señala que el dinero que cobraban algunos de los consultores era cambiado a dólares estadounidenses, a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Siendo este entregado de trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente, y otros funcionarios, de hecho, con bajas retribuciones. Es decir, este es el terreno del sobresueldo. Hay una novela tremenda para hablar de la mesa de dinero que cambiaba la plata. Ahora, si querés, en un rato la abordamos. Pero no está en el expediente. No, no está en el expediente. Pero hay un remanente que no iba a sobresueldos. Entonces dice la denuncia, por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la Torre. Ahí está. Eso lo dice según la denuncia y según lo que transcribe el escribano de gobierno que estaba ahí presente, esta reunión fue en la Secretaría de Trabajo. Estaba Julio Cordero, el secretario de Trabajo, presente. Esto lo tiene el hijo. Esto le cayó al hijo. Esto lo tiene el hijo y dice que Petobelo no estaba en conocimiento de esta situación irregular. Eso lo dice el denunciante, el no el denunciante, el testigo. Son estas dos obras que tiene el hijo. Perdón, el testigo que se autoincrimina. Claro. Bueno, yo te digo la verdad, yo no sé si esto puede ser un boomerang, o no, no tengo idea. Pero es la primera vez, Nacho, recuerdo que vos hace un año que estás trabajando y pasilla mucho el poder. Yo recuerdo un gobierno denunciando al gobierno. No, no, por lo general es al revés. Los gobiernos ante denuncias, ¿qué hacen? Niegan, desmienten, señalan a los periodistas de operar y demás. Me parece saludable igual. Sí, sí, está muy bien. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿qué pasó en Graus? ayer acordaron esto. Hoy, en un momento en Casa Rosada, el presidente sale de Casa Rosada, no suele ir los lunes, sale de Casa Rosada. Martes y Jueva, ¿no? Exactamente. ¿A dónde va? Fue a Capital Humano. ¿A qué? A almorzar con Sandra Petovelo. ¿A qué? A definir el nombre de Janina Nando Lembo. Nando Lembo, perdón. Bien. La reemplazante de Pablo de la Torre. O sea, ese nombre que contamos hace un rato, surge de esta reunión. Sí, surge de esa reunión. Creo que lo tenía en la cabeza Petovelo, pero lo tenía que consultar con el presidente. Y de ahí, volvió el presidente de la nación a Casa Rosada, ya con la certeza del nombre, el reemplazo de Pablo de la Torre. Ahora, respecto a Grabois, hay un tema que no se contó, y que tiene que ver con las denuncias contra Grabois. Esta mujer, Sandra Petovelo, muchas veces tuvo enfrentamientos con Pablo de la Torre, porque Pablo de la Torre, dicen en Capital Humano, se negaba a denunciar a Juan Grabois. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Yo la desconozco. En Capital Humano tienen una presunción. FISU. ¿Puede ser? Tienen una presunción. Hablan del FISU. Si querés, lo profundizamos, pero hablan de algún tipo de vinculación, no digo espuria, tal vez no espuria, pero sí de vinculación política, y eso es lo que hacía ruido. Y nosotros lo contamos acá, en algún pase con Eduardo Feynman. La Torre tiene un poco a ver con la Iglesia Católica, ¿no? Sí, exactamente. Con la Iglesia Católica, de hecho, algunos dicen que también es muy cercano al Papa. ¿Y Grabois también, no? Grabois también, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿El juez Casanelo también o no? El juez Casanelo, tengo entendido que sí. No, no sé, estoy preguntando. No sé, si no es así, pido el culpado. De la Torre tiene vinculación con la Iglesia y no tiene nada malo. me parece bárbaro porque yo soy católico. Y Grabois también. Capaz que venga por ahí. Capaz, no sé, estoy deductivo. No, realmente no puedo dar fe de eso. Sí que, sí que efectivamente hay una acusación por parte del equipo de Petobelo al equipo de la Torre. Ahora, se habló mucho en las últimas horas de lo que es, bueno, de cómo se sale de este embrollo, de cómo sale el gobierno. a partir de esas situaciones, ¿por qué alguien atentaría con su propio organismo? Para sacar a Petobelo. Entonces, empiezan a averiguar. Che, ¿y cómo tenían tanto dato preciso previamente a que surgiera? Porque esto no nace por el pedido de acceso a la información de un periodista que nosotros le habíamos dicho. Esto nace previamente. Grabois sabía, según el equipo de Petobelo, antes que se hiciera ese pedido de acceso a la información. Se lo dijo a Tenenbaum, incluso, míralo. Se lo dijo a Tenenbaum, dale, míralo. ¿Qué imaginás que va a pasar en la cámara donde van a discutir esto? Mirá, yo, viste que ellos hablan de infiltrados K, etcétera. Yo no sé si son K o qué son, pero efectivamente hay una guerra interna cuasi mafiosa dentro del gobierno. Entonces, algunos con pésima leche tiran carpetazos para un lado por vendetas personales o intereses particulares y hay otras personas buenas que indignadas por las acciones sádicas de este gobierno nos informan de lo que va a pasar. Lo que va a pasar mañana en la cámara es que van a aceptar la apelación del gobierno. Bueno. Tiene datos también en la justicia. Está muy bien dateado evidentemente. Hay alguien que lo informa muy bien a Juan Grabois. Bueno, ¿cómo entonces empiezan el gobierno a decir, che, pero pará, nosotros apelamos y vamos a fondo con la apelación por el tema alimentos y en realidad lo hacemos en función de información que nos dan desde la Secretaría de Inés y esa información al mismo tiempo también lo tiene el kirchnerismo. Dejame una cosa que me olvidé y aprovecho este momento, Nacho, y te agradezco que me lo des. En el gobierno hay mucha bronca con la iglesia y la bronca se mantiene. Sí. La versión, yo conté, no me acuerdo si a la tarde o a la noche, conté de un encuentro que tiene Monseñor Ojea con la gente de Petovelo con Petovelo y que le dan el informe de la comida que va a Caritas antes del Tedeum. Te acuerdas que fue muy duro. Sí, claro. Sí. A mí la gente de Ojea me llamó de Monseñor Ojea que eso no había existido. Bueno, yo volví a preguntarme y me contaron que el encuentro existió. La iglesia dice que no. Bueno, son las dos versiones. Son las dos versiones. ¿Está bien? Sí, sí. Que jamás le dieron a la iglesia el dato de la comida que iba a los comedores. ¿Sí? Dice la iglesia que nunca se la dieron y el gobierno dice que sí, que se la dieron. Que se la dieron. Dicho esto, dicho esto, una bronca muy importante en el gobierno con la iglesia. Y vuelvo, de la torre tiene vinculaciones con la iglesia, Grabois tiene vinculaciones con la iglesia. Y si vos te fijás, todos los alimentos que están en los dos depósitos van a ser distribuidos a través de Conin y no de la iglesia. ¿Te diste cuenta? Sí, sí, sí. Ya entraron los camiones en Villa Martelli. Es una buena lectura. Hoy entraron los camiones en Villa Martelli y entiendo que mañana en Tucumán el primer camión va a salir mañana a las 12 del mediodía y ninguno es a través de la iglesia. Sí. Según lo que me cuentan a mí del gobierno posteriormente a todo este escándalo un mensaje que llegó por parte del entorno de Monseñor Ojea al gobierno diciendo miren que no quiso generar esto. Él se enteró del tema de alimentos y lo que quiso es que esos alimentos estén entre los que más lo necesitan pero no lo hizo con una finalidad política. Lo digo en honor a la honestidad intelectual digo a mí me consta que ese mensaje llegó de cercanos a Ojea aclarando esa situación que no quiso hacer un daño político pero sí es cierto que hay ruido hay ruido entre la iglesia y el gobierno. Nosotros llamamos durante todo el día y durante todo el fin de semana a la gente de Paula de la Torre para hablar con él respetamos su silencio no habló porque lo están abusando de todo abierto para que diga lo que quiera. Y para cerrar este tema atención con el personaje que Milei sabe que ha operado a Petovelo durante los últimos cuatro días y es del gobierno. Hombre o mujer. Es un hombre. El presidente sabe que hay una persona Sí, yo te leo bien clarín. Hay una persona que en medio de todo este barullo suyo tembladeral primera línea. Una persona que hasta el jueves diría que era de mucha confianza y que ahora puede empezar a perder terreno súbitamente sabemos cómo es Milei de un día para otro. por supuesto. No, no es ni Pose Pose ya se fue pero digo no es Pose no es Santiago Caputo no es Karina Milei por supuesto estamos de acuerdo pero es una persona en la que había mucha confianza. No es el jefe de gabinete Guillermo Franco Bueno, no queda mucho entonces ¿Es Petri? Bueno, no hay nombres hay nombres ¿Es Mariano Cunho Olivarona? No sé, yo estoy preguntando el gabinete Tal vez tiene el rango ministerial o tal vez tiene un rango importante y no es ministro Ah, ok Pero es una persona de mucha confianza Ah, es una persona importante Sí, es una persona de mucha confianza Atentos con esto porque esto puede terminar de una manera Parece un enigmático No, no no porque hasta que no lo señale yo no voy a Ok, perfecto No voy a hacerme cargo de lo que se está diciendo puntualmente Ok Porque todavía es un pasillo muy fuerte Me dicen que el presidente ya está al tanto que habría hecho un seguimiento una ruta desde El Salvador cuando estaba todavía fuera del país siguiendo de de algunas filtraciones Te interrumpo porque voy a recharme me meto en el pase con Eduardo Feynman pero tengo que ir con Lucas Gracias por ver el video